Todo se ve igual Y hace días que estoy caminando ¿Estoy muerto? Ojalá Scarlett estuviera aquí Ella sabría Quizás tenga una nariz estupenda de parca De la que no sabía y pueda oler La salida de este bosque para volver a la civilización Probablemente no puede hacerlo Supongo que solo la extraño Estoy volviendo a ser débil Siempre lo fuiste La salida de este bosque La salida de este bosque para volver a la civilización La salida de este bosque para volver a la civilización La salida de este bosque para volver a la civilización